De seguro ustedes, tanto como yo, están igual de emocionados por el nuevo Call of Duty que salió hace poco, el Cold War. El día de hoy quiero hablarles acerca de uno de los operadores más difíciles de conseguir en el modo zombies, que es este que están viendo en pantalla. Helen Park se ha vuelto uno de los operadores más cotizados hoy en día, dado que es uno de los que, en teoría, es más difícil de conseguir, pero realmente en este video te voy a explicar que no es difícil. Es solamente un poquito tricky, un poquito quisquilloso, y tiene su truquito poder conseguirlo, pero una vez que sabes cómo hacerlo, es bastante fácil, hay muchos métodos, pero el día de hoy te voy a enseñar uno que es bastante sencillo, y lo vas a poder sacar en tres partidas seguidas. Así que, pónganse cómodos y quédense hasta el final del video, porque vamos a aprender mucho. Muy bien, a partir de ahora vamos a estar aquí dentro del gameplay, voy a estar mostrando las cosas, si ven que miro para arriba es porque tengo arriba la segunda pantalla en la que me estoy viendo, lo que estoy grabando. Voy a tratar de ser bastante didáctico y bastante rápido, tenemos el juego aquí en español para que lo puedan entender bien, vamos a la parte de armamentos, aquí en zombies, actitudes. Esto es lo primero que les quiero explicar, mejoras de campo. Como sabrán, en el juego tenemos cinco mejoras de campo distintas, cada una tiene un efecto diferente, pero en la que nos vamos a enfocar para poder hacer este desafío, dado que cada una, como les digo, tiene una utilidad distinta, es esta, mina de energía, hay que tenerla a nivel 3, ya van a entender por qué. Leemos lo que dice, crea una mina de energía pura que explota con la proximidad de los enemigos, infligiendo daño explosivo. Esto hace daño en área, masivo, muchísimo. Necesitamos las tres mejoras. La primera, se aumenta las cargas máximas a dos. Recuerden esto, es importante, lo veremos más adelante. Siguiente mejora, duplica el tamaño de la explosión, mata más zombies a la vez. Y la tercera mejora hace que la mina explota dos veces seguidas rápidamente, o sea, dándonos una seguridad de que si no mató a los primeros zombies, la primera explosión, pues los va a matar en la segunda. Esto es ya para oleadas más altas, pero si hacen el desafío en oleadas bajas, no necesitan la tercera mejora realmente. Pero por si lo quieren hacer más allá de la ronda 100, pues podrían hacerlo. Tienen que saber que la primera mejora cuesta un cristal, la segunda mejora cuesta dos cristales, y la tercera mejora cuesta tres cristales, ¿ok? Lo que significa que en total necesitamos seis cristales para poder alcanzar todas las mejoras que necesitamos aquí de la mina de energía, ¿ok? Para las armas, realmente, yo lo hice con los fusiles de asalto, que la tengo mejorada a nivel 2, pero cualquier arma le sirve, realmente no es nada del otro mundo. De hecho, si no recuerdo mal, estaba usando un arma de la caja, el pedacito de gameplay que le vamos a poner más adelante. Ventaja para lo mismo, no tiene mucho que ver, y modificación de munición tampoco. Vamos a pasar entonces directamente al gameplay para que puedan ver, y yo les voy explicando más o menos mientras iba haciendo las cosas, ¿ok? Así que vamos para allá. Entramos directamente a la ronda 16. Esto fue una partida que estaba grabando mientras estaba jugando. Ahí me consigo el hito que me permite agarrar un cristal morado adicional. Cuando decido hacer la extracción, lo primero que hago es comprar dos monitos. Se cuesta mil cada uno de pieza, no son nada caros. Recuerden, esos dos monitos son bastante importantes. Iniciamos el objetivo de la extracción. Para la zona de extracción que se encuentra por donde está el otro lado del Queer Revive, yo había dejado toda esta zona de aquí cerrada. La voy a empezar a abrir ahorita, que es cuando se comienza a hacer la extracción. ¿Por qué hago eso? Porque es más fácil organizar los zombies que se alineen cuando hago eso. Inmediatamente llego, lanzo el monito. Lanzo el monito, ¡boom! Ven que todos los zombies se acercan ahí. Me acerco, ¡granadazo! Miren los puntos, ¡boom! Es ahí el truco. Mato el perro, los perros no son atraídos por los monos, es importante que sepan esto. Ahí cuando ven a la izquierda la cantidad de zombies que van bajando, son bastantes. Agarro otra oleada de zombies, lanzo otro segundo monito, y mato a los perros para que no me molesten, y ahora ¡boom! Granadazo. Espero que exploten. Adiós todos los zombies. Ahí solamente me queda un zombie restante para terminar la oleada y poder solicitar el rescate del helicóptero. Una vez lo hagan, el helicóptero va a bajar, nos vamos a poder acercar, oprimir el botón de acción, en mi caso como es el PCF, y ya después de eso podremos irnos sin ningún problema. Una de las cosas que seguramente se estarán preguntando es cómo conseguir los cristales de Ethereum para poder mejorar a nuestro personaje, mejorar nuestras habilidades y nuestras armas. Tienen que saber que los cristales de Ethereum se consiguen por los hitos. Los hitos te los dan cada vez que alcanzas 10 rondas. Cuando llegas a ronda 10, te dan hito y te dan un cristal de Ethereum. A partir de ahí te lo dan cada 5 rondas. Ronda 15, ronda 20, ronda 25 y ronda 30. Hasta ronda 30. Después de la ronda 30, tendrás 2 cristales de hito cada 5 turnos. O sea, se hace cada 5 rondas. Ronda 35, ronda 40, 45, etc. Aparte de conseguir cristales de Ethereum, leviando, avanzando rondas en cualquier modo de juego de zombies, también puedes conseguir cristales de Ethereum escapando, haciendo la extracción de manera exitosa cuando estés jugando algún mapa de zombies. En este caso, pues es el único que hay. Las extracciones te van a dar cristales adicionales una vez las consigas. Hay que recordar que la extracción va a estar disponible en la ronda 10 y después de eso cada 5 rondas. Así que tengan eso presente cuando lo vayan a hacer y también cuando vayan a hacer este desafío para desbloquear a este operador. Bien gente, este video decidí hacerlo dado que he visto por ahí muchas personas que tienen dudas acerca de cómo sacar este operador. Sé que es bastante quisquilloso, tiene ese truquito ahí que es bastante difícil de descubrir porque inclusive con el arma especial o con el arma mejorada en alpaca ponches se te hace prácticamente imposible. Inclusive yo solamente lo he hecho una sola vez pero ya cuando vi que me funcionaba que si era real lo que había encontrado pues decidí hacer el video para compartirlo con todos ustedes. Esta información la encontré en un foro en inglés en un video de una persona que habla inglesa. Así que bueno, como no conseguí la información en español ni nada referente a este pequeño truco o esta pequeña manera de hacerlo en español pues decidí hacer el video. Si te ha gustado el video no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y si te gusta este tipo de contenido activa la campanita para que yo te notifique cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima gente. Pásenla bien, cuídense. Bye.